Señor, te damos gracias porque existe el caripeo, porque existe la música, porque existan los ganaderos y estos hombres de acero, mi señor. Señor, los jinetes de esta tarde y parte de la noche no te piden favores especiales, solamente te piden el valor y la destreza para participar en cada evento de caripeo donde ellos arriesgan su vida. Señor, porque fuiste serginete del apocalipsis en esta día, pídanle cuanto quieres que vivamos con el único fin de ganarnos hoy el pan de cada día y vertir a todos tus hijos sobreunidos en esta plaza, mi señor. Señor, ellos te piden humildemente que llegue el día de su última monta cuando sus manos, brazos, piernas y también escuelas no soporten el martilleo, el chicoteo en situación del último reparo. La gente, la música y los ganaderos callen como hasta ahora y tú, mi señor, nos abran las puertas allá en el cielo donde todos tus hijos iremos reunidos un día contigo y tú nos digas, adelante, pasa, hijo mío. El boleto de entrada con anticipación ya fue pagado. Señor, hoy te pido por toda esa gente que está sufriendo por los terremotos, te pido por todos mis hermanos acá en la tierra. Tú, allá del cielo, nos mandes tu bendición y que tu voluntad, así sea, te lo pide tu humilde servidor. Amén, amén, amén. Venga el aplauso, venga el gran que venga, el primer gol de esta torta, el amor de... ¡Vamos!